Música Hola muy buenas y bienvenidos a esta Chequemartoy Y hoy les traigo Kena y el puente de los espíritus Bridge of Spirits Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos O dándome un buen like además Ya saben que hacemos directos en Twitch, DriveTrobo y Twitter todos los días Y dicho esto chicas, chicos Me encanta este juego Y estoy muy, muy emocionado por traerlo Porque es un pedazo de juego No en cuanto a que es uno de los mejores y magníficos juegos que vas a encontrar por el mercado Sino porque gráficamente es impresionante Es como una película en 3D de dibujos animados Lo vais a flipar Lo vais a flipar porque lo poco que he visto Es bastante guapo La gracia es que el juego en sí tiene la misma calidad Que los vídeos que se pueden encontrar por internet Con lo cual yo creo que vamos a disfrutarlo Así que, al lío Vamos a por ello Antes de empezar Opciones Vamos a ver como va el tema de los gráficos Pa, 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 pa En ventana, de forma que si yo salgo fuera Y vuelvo a entrar, no hay ningún problema Vale, perfecto, maravilloso 1080, pa, 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 pa Lo voy a dejar todo tal cual está, eh Calidad ultra, está en lo más alto Prueba de rendimiento Dale Se supone que está como debería estar Madre mía Espero que no pete, lo digo en serio Bueno, pues lo vamos a dejar como está ahí A ver qué ocurre No me toca nada más Quiero probar el juego Tal cual viene Luego a lo mejor vemos alguna cosilla gráfica y tal Pero en principio nada más No hay nada Ya veis que ni lo he tocado Así que a ver cómo funciona este PC Es la primera vez Partida nueva Pa, 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 pa Mod historia, guía Mod historia, ¿no? Digo yo Sí Ah La gama Se ve más o menos todo Puede que un poquito más de brillo Ahí más o menos Para que se vean las líneas pequeñas Que del fondo Y aceptar Y a disfrutar de un pedazo de juego A ver qué tal se nos da Ajá Ajá Vale Uy, coño Que esto me ha dado Buah, qué me estás contando Cómo se ve esto Fli-pa Vale Lanzar el pulso Ahí se lo he entendido bien Mirad el juego, chicos La calidad gráfica es bastante guapa Y es muy fluido Ah Guay ¿Esto qué hace? Ahí vemos un símbolo Vale Rebotan y van encendiendo las grutas ¿Veis? Genial Vamos a seguir el camino A ver qué es lo que ocurre De que nos encontramos Oh, oh Un espíritu Hola Eh, por aquí Obviamente es un mundo No es un mundo abierto Pero es un mundo con bastante amplitud Vamos a intentar rebuscar En todos los rincones ¿Vale? Mira, he entendido eso Solo con el El poder de mi De mi Burbuja Porque es una burbuja ¿Veis? Ahí hay algo ¿Me hundo? Sí Vale Me dice que vaya para allá Pero yo quiero ver si puedo bajar aquí Aquí no puedo hacer la E ¿Por qué esto qué? ¿Esto qué? ¿Es agua que cae del techo? Vale Para acá En el agua no puedo hacer la E Pero supongo que si me subo aquí Que obviamente me está guiando Pues sí Ok Y se enciende Y se van contagiando Es genial Le damos a una piedra La piedra contagia a otra Y al final se enciende todo De hecho, a ver si llega para allá Ahí no llega No, allí no llega Puertecita abierta Ah, lío Aquí me caigo No me hago daño Eh, eh Ya hay alguien aquí No controlo nada ¿Por qué has llegado? ¿Por qué has llegado? ¿Qué me estás contando? Vale, para ataque ligero y para ataque pesado ¿Uno solamente? Que poquito me va a durar, ¿no? Quiero ver si esto es un escudo Vale, no es un escudo Me cago en tu padre Sí, sí es un escudo, sí Toma, toma, toma Toma Y lo peté Ha habido un pequeño saltográfico, ¿eh? Sí que es un escudo, sí Mejor no ponerme de donde ya está Ahí lo cargo y lo tiro Choco Quita, quita Otra más Uno menos Guay Es que como vi que hacía esto No, no puedo girar para verle la cara, ¿o qué? Ahora, sí señor Pero cuando hago eso no puedo girarlo Aparte de ser lo que es para activar cositas Hay una puerta allí, así que tenemos que abrirla Es o parece un escudo Aquí lo iluminamos todo Vale No sé si tendrá alguna relevancia que lo iluminemos todo, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer ¿Esto tiene algo? No Tiene además Una pared ahí que me deja Me deja un pelín bloqueado Un poquitito Eso es Mola, ¿eh? Uy ¿Qué pasó? ¿No puedo correr o qué? Ah, amigo Cargando Vale, de momento voy a dejar la calidad gráfica de línea Lo veo muy bien Muy suave Puede ir más adelante con enemigos y tal La cosa cambia, ¿vale? Pero en principio se va a quedar así Me gusta, me gusta Muy buenas a los que van llegando Bienvenidos Estamos dándole a Kena Ilumínate Eso nos ilumina Vale, perfecto Eso es Kena el puente de los espíritus Por cierto, que no lo he dicho Oh, saltazo gráfico Y entiendo el porqué Guayla Qué maravilla Estoy flipando Ay, ¿qué es esto? Parece un ciervo de piedra Que he escuchado, que he visto Se ha escuchado una campanita Y se ha escuchado un aleteo por ahí Mirad, la piedra esta parece un ciervo Con ojo y todo, ¿eh? Y con cuernos, que son las raíces Está muy bien hecho Aquí esto no sirve de nada Pues vaya Aquí no hay nada, sí Se iluminan estos símbolos Vale Estos símbolos se iluminan Eh, eh ¿Enanos? A ver, ¿qué es eso? Venían de aquí Tiene que estar todo el tiempo A ver, con esto No creo que haga falta, ¿no? A ver, ¿cómo paso? Agachando Quito la cabeza, que no veo Está pillado Está pillado Guapísimo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Se van Y desaparecen What the fuck Niños poderosos Eh Eh, te estoy viendo Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Que no te veo? ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿He hecho algo? Recoger Ah, vale Guapísimo, ¿eh? Hola 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 ¿Qué pasa aquí, chico? ¿Qué pasa aquí, chico? ¡Wow! ¡Wow! Vale, que tengo que perseguirla Me encontramos por el... Por el fondo, a ver... Ah, esto es un botón Hola ¿Por aquí tengo que encontrar más? Lo voy a intentar, pero no sé, yo... ¿Esto para qué es? Ahí Espero no estar aprendiendo mis cosas por el mapa, ¿vale? Depende de cómo lo hayan puesto, lo veré a simple vista o no Tengo que buscar más bichos por el mapa, así que... Iremos dándole de vez en cuando ¿Qué? 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 ¿No me he enterado? Ok... ¡Oh! Ah, mola, él me lo va indicando, perfecto, vale Recoger, obvio ¿Cuánto sé que recoger? Coño, este es muy grande Cinco, vale, me queda claro Pues habrá que buscar por aquí, por todo el mapa Aquí no me hundo... No es tan difícil porque él me guía, ¿vale? Ah, por arriba y por abajo Por aquí creo que ya hay algo porque estoy viendo ahí algo, así que vamos a subir por aquí a ver qué es lo que hay Esta parte de aquí atrás, perfecto Ajá Ok, pues encontré otro Fácil Es a modo de guía para intentar interactuar y hacer cosillas y aprender a manejarlo todo, ¿vale? Sí, de aquí estoy viendo también que por ahí hay algo Mira Vamos para allá ¿Dónde están? Estos niños son buenos escondiéndose He visto por aquí que me iluminaba, exacto Te encontré Pa' adentro Y salen setitas C para interactuar Estornudar ¿Qué? Bailar A ver Uno Qué chulo Dos Dos No puedo acercarme, así que lo que sabe es lo que sabe, ¿eh? Vale Había más, ¿no? Eran tres, cuatro... Ahora lo miro Tres, ok Le he dado si ni siquiera le sabe lo que está haciendo Qué grandes que son estos Besar Ok, pues nos ponemos en pie Sería con... Control... Este, vale Muy bien Me gusta lo que veo Vamos a ir por acá Vamos en dirección contraria a los niños Están ahí Y esta parte no la hemos visto, ¿no? Esto tiene mala pinta Parece que a los niños de momento Espero que podamos volver por aquí ¿Por aquí no hay nada? No... Eh... Para mí... Se supone que... Abre ¿Esto que me da? Pues otro más Pues otro más Bien, bien, nos falta uno Qué rápido Y supongo que no hay nada más por acá Tenemos que dar la vuelta por aquí abajo Para hacer otra cosa diferente Aunque por aquí se ve que no No, por aquí no es No hay nada por acá Para arriba Eh... ¿Podríamos coger por aquí? Lo digo porque he visto algo aquí No Oh, sí Ah, no, es un... Es un... Vale, tenemos un doble salto No lo sabía, eh Ni lo probé Y no me han dejado ir para acá Ok Vamos a ir para acá Y supongo que llegamos a la parte esta que tiene mala pinta Mira, aquí hay un botón Ok Antes quiero ver qué es lo que... Qué es lo que hay por aquí Ah, de aquí vengo Ahí le doy la roca Vale De aquí vine Subí por aquí arriba para hacer toda la parte esta de aquí arriba Así que yo vengo para acá Carga rápido, eh Me pongo aquí Le doy a las piedras Se contagian una a la otra Y me dan... Oh, qué guapo Estos son puzles, ¿vale? Nos quedamos con la temática O sea que si le damos a las piedras Mientras tenemos esto pulsado Podemos... Aquella se enciende Podemos contagiar el brillo Para poder hacer lo que sea Vale, aquí viene muy bien esto, eh Esto será para entrar en esta zona contagiada de algo Tiene mala pinta, eh No sé si subir por aquí Vale Ok A ver... Te encontré Hola Recoger ¿Es el último? Ajá No me sale Sí, es el último, nivel 1 Ojito Nivel 1 ¿Qué ha pasado? Ajá Nos muestra un vídeo, además Muy bien explicado... Explicado todo Ah, por ese motivo tenemos saqueo de las plantas esas Ahora nos toca utilizar a los rot Vale Siguiente ¿Eso es todo? Ok ¿Qué es esto? Esto no lo tenía yo antes Iba... Le estoy dando a correr y me ha saltado eso Esto será para apuntar o algo, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí directamente Y entramos a la zona chunga, espero que no me hagan daño Lo que había antes es esto de aquí, ¿veis? R para poder darle Ahora Chapo ¿Y ahora qué? He para lanzar un impulso Vale Ah, bien Me lo he cargado todo Vale, pues hemos curado la zona Muy simple Perfecto, me gusta Esta parte la hemos visto Para acá Tenemos uno por ahí arriba y por aquí abajo tenemos más, creo O al menos más zona que mirar No, no tenemos más Hay que subir Oh, y de una vez he roto el tronco, ¿cómo subiría? Esto tengo que probarlo yo ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿La E? No La... yo qué sé ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿La R? Ni idea, ¿eh? Vale Vale Esto irá para abajo No sé si puedo ir, pero lo veo muy alto Puede que sea malo Podemos ir nadando por aquí, hasta allá al fondo Lo haremos Uy, mira como nadan Pero en principio Voy mejor por aquí Voy a... voy a ir para abajo A ver qué hay por aquí, ¿eh? Aquí ve una gruta Y aquí puede que hay algo No, no, además me empuja Ay por dios Uy, uy, uy No, no hay nada Vale Ojito que nos empuja Quiero ver si por aquí hay algo No hay gran cosa Vale Para arriba Ya ¿Y por aquí? No Hay un farolillo Lo sabía Lo siento amigo mío, pero... bájate Ah no, tengo que subir yo, ¿no? Vale, vale Lo pillo, lo pillo Lo pillo Seguimos subiendo Otra zona contagiada de... lo que sea Nada por aquí Y nada por aquí Solo hay que bajar Nada por acá Allí veo algo raro Un fuego o algo Fuegos fatuos A ver... Vale O sea, tengo que atacar a los enemigos para obtener coraje El coraje... gasta coraje... perdón El combate gasta coraje para realizar acciones con los rod Muy bien, ¿vale? Pues nos toca combate, chicos Le doy al siguiente A ver qué bichos me tocan Ya esto se va poniendo serio Ojito Cuidado Cuidado Uy ¿Qué pasó? ¿Cómo que los rod están listos? Con enemigos R para enviar los rápidos los rod... En el entorno Ok Ok Déjame salir ¿Por qué no me dejas salir? WTF Hola ¿Se ha quedado colgado o qué? Ah, vale Esto es lo que quería ver yo antes porque lo tenía ahí Y con la R Muy bien Me va a apuntar para él, pero bueno Mira, lo están atacando ¿Qué coño? ¿Con qué me han dado? Le meto a todo lo que veo por aquí ¿Qué tal? Muy buenas Muchas gracias por la suscripción Que temes, que temes, que temes Toma Aún tengo que acostumarme y yo los mando ¿Vale? Vale Vamos a mandar los rod grandes que los sigan Porque esto me va a mí a joder bastante Y le mandamos esto ¿No? Toma Ojito Aún hay aquí cositas de estas Así que creo que Creo que tendrá que ver con aquello Usa los rod Ya, ya, ya Apuntamos Y lanzamos Vamos a la E No llego Ahí estamos Y esto lo revienta todo, ¿no? Supongo Sí Chapo, genial Maravilloso Vale, se va animando la cosa Es cuestión de cogerle el truquillo a todo, ¿vale? Veamos Botón y botón del ratón Para flojo y fuerte La E para los Los ¿Cómo se llama? La burbuja R para el tema de los rods La Q para sacar cositas de los rods Sacarlos de por ahí Yo creo que ya está ¿Qué pasa aquí arriba? Vale Me está guiando Estamos aquí Mira los niños Y ahí se van Ok Y supongo que me van guiando Eh, una escalera Claro, la acabo de pasar Tonto ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tengo que hacer? Usa los rods ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Perfecto! Para decirle dónde tengo que ir con ship Vale, muy bien Ok Pero antes debería yo ver qué es lo que tengo que hacer Por ejemplo, si yo quiero ir para acá, ¿qué hago? Lo sabía A ver, salto R ¿Esto qué es? Ah, se lo zampan What the fuck Tienen que... Tengo que alimentarlos o cargarlos o algo Eso no lo sabía De hecho no veo barras en ningún sitio Vale, volvemos a esto, ¿no? R es por aquí No hace falta apuntar para coger cosas Y para soltarlo tengo que darle a la B Ya, pero tengo que moverlo, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, esto me indica dónde ponerlo Perfecto, pues espérate que no sé dónde ponerlo Mira, aquí hay algo Y aquí Ok Ok, ok Aquí hay más No Muy bien Estoy viendo de camino a ver qué es lo que hay por acá Bueno Bueno Pues se supone que tengo que ponerlo aquí porque me están guiando, ¿vale? Pero quiero ver qué es esto Vamos a probar Ah, no se puede poner por aquí Por Dios Aquí tal vez Míralo, míralo Ahí van Mi señor Ala No, no puedo subirme aquí ¿O qué? Madre mía Creo que no se puede porque no está Ah, no está en el suelo Espérate, hay que soltarlo Soltarlo Y ahora que está aquí esto A lo mejor puedo Ah, no Pues me da que no Vale, vamos a hacer lo que tenemos que hacer con esto que es una hoja Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Vamos a poner esto Aquí Ala Y suéltalo Bueno, espérate Ahí Genial Pero yo quiero ir para allá, ¿eh? Espera a saber qué es lo que hay por aquí ¿Esto lo abro yo? ¿Cómo se abre esto? Ah, con la Q Q, por favor 25 cristales azules Chapo Para algo servirán Supongo que es una moneda de cambio Hemos entrado por aquí, ¿verdad? Hay una habitación al fondo Espérate ¿Esto qué es? Otro bicho ¿O no? Usar Vale Puede que sea un coleccionable En plan de Si solucionas estos problemillas por el camino Pues Tienes puntos extra Ni idea ¿No me dice que lo mueva? No Solo que lo levante Seguimos Seguimos ¿Vinimos por aquí? Sí Pues para acá Y Uno Dos Ya estamos aquí No, que me he caído Ya estamos en la otra parte Ahí veo más cositas Ok ¿Cómo ¿Cómo voy yo a esta parte? No, eso está justo aquí abajo Creo Espérate Vamos a verlo Sí, está justo aquí debajo Lo veo Podemos saltar Para seguir O bajar Y ver qué es lo que hay por esta zona Lo sabía Bots Fuera Ah, mira No lo tiran Lo quitan del medio Nada más Qué buena gente Ah, mira Aquí te meto Cositas 50 Ok Aquí no hay nada Pues no ¿Qué me indica? ¿Dónde estás? Allí Ya te veo Eso es Y para allá Con el tiempo Espero que me hagan Cosas chulas En plan de No sé Que le pida a los Ross Que me hagan un puente O que No sé Cualquier cosa así guapa Que me hagan volar Esta zona está Contaminada otra vez Veis que hay aquí Pústulas de estas ¿Un boss? Creo que es un boss Al lío ¿Qué pasa? Dejame Adiós Te darles ¿Qué tal? ¿Puedo Poder 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 Quiso Que Poder 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 a través de la tierra, pero tú no entiendes completamente. La muerte y la corrupción son todos los que quedan aquí. Esta tierra puede ser curada, pero no puedes quedar aquí Espíritu. Tienes que seguir. Tú eres el que no pertenece. Nunca abandone a mis personas. Vale, creo que nos van a enseñar a usar el Skull porque acabo de usarlo ahora. Un bichejo. Sí, es un boss. ¡Madre mía! Vale, ajá. ¡Hostia! ¡Ay, qué me da! Cuidado, ¿eh? ¡Ay, no me da! ¡Me cago, me cago con madre! Vale, no le hago mucho. Cuidado. Me molan los combates. ¡Me cago con madre! Mira cómo se esquiva eso. ¡No, pero no lo hagas así! ¡Claro! ¡Ven, ven, ven! ¡Me han cerrado el camino para que no salga! ¡Hijo de su madre! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Qué estás haciendo aquí en el bosque? Estoy buscando la montaña sagrada. ¿Puedes llevarme allí? Si quieres llegar a la montaña, tienes que ayudarnos con algo primero. Hemos hecho un trato. Ellos me guían, pero antes tenemos que hacer un trato. Ok, son tres entonces. Buena idea, Sia. Eso va a ser fácil para ella. ¿Ves lo que hizo con ese chico? Bueno. Le damos a Taro, que es un hermano de ellos, y se supone que me llevarán al santuario. Santuario de la montaña. De la animación directamente al juego sin más. Es brutal. Vale, me dicen que está por allí, supongo, ¿no? Oh, ocho. Y tengo que sacar quince. Muy bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira cada rincón. Por acá. No. Por aquí, espérate, no hagas eso. Por aquí, no. Bueno. Pues, para arriba. Y bueno, chicas, chicos, dejamos el vídeo justo por aquí. Espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch, DriveTobo y Twitter todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid. Y todas esas cosillas para que el canal funcione. Chao.